Desde la ciudad del Espíritu Santo, Ministerio Cámaras del Avivamiento, llevando el mensaje de Dios a las naciones, presenta Vamos a ir a la Biblia, a Primera de Timoteo capítulo 1 verso 12 Bendito sea el nombre de Cristo Hay una atmósfera profética aquí Samaya Saben, cuando yo como predicador me encuentro con este tipo de atmósfera, tengo que tener mucho cuidado Porque cuando viene a ver tú no predica Sí, porque este tipo de atmósfera, a veces hasta difícil poder entregar la palabra Porque la unción viene muy fuerte y tú lo que quieres es sumergirte bajo esa presencia del Señor que está fluyendo aquí Amén, gloria a Dios Pero también hay un compromiso y es el de dar la palabra del Señor Glorificado sea el nombre de Cristo ¿Lo tienen? Capítulo 1 verso 12 de Primera de Timoteo Lo que están afuera, ¿lo tienen? No se oyó, ¿verdad? No, no, no se oyó Lo que están afuera, ¿tienen el versículo bíblico? Oí como tres voces, ¿verdad? Gloria a Dios Lo tienen Amén Vamos a leer la palabra del Señor Doy gracias al que me fortaleció A Cristo Jesús nuestro Señor Porque me tuvo por fiel Poniéndome en el ministerio Habiendo yo sido ante blasfemo, perseguidor e injuriador Mas fui recibido a misericordia Porque lo hice por ignorancia en incredulidad Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante Con la fe y el amor Que es en Cristo Jesús Palabra fiel y digna de ser recibido por todos Que Cristo Jesús vino al mundo Para salvar a los pecadores De los cuales Yo soy El primero Padre te doy gracias Muchas gracias por tus palabras En el nombre de Cristo Jesús Amén Cuando El profeta Samuel me llamó Y me habló sobre este congreso Y me habló de la visión De trabajar con líderes Levanten la mano ¿Cuántos son líderes aquí? Perfecto Entendí Que este no era Cualquier tipo de congreso No solamente iba a ser un congreso Donde íbamos a venir Y nos íbamos a degreñar Como decimos nosotros Sino que también íbamos a ser Capacitados en el Señor Para el trabajo Que Dios nos ha encomendado A cada uno Estas palabras Del apóstol Pablo Quise tomarla En consideración En esta noche Y no sé por qué Sentí El trabajarla En base al principio De Génesis Dice la palabra Del Señor Que cuando Dios Comenzó a trabajar Encontró la tierra Desordenada Diga conmigo Desordenada La encontró Desordenada Y vacía En otras palabras Había un caos Diga conmigo Caos Cuando hay un caos Aleluya Tiene que aparecer Alguien que arregle Ese caos Pero para arreglar El caos Hay que tener La autoridad Para hacerlo Y tener El ingenio Para producir Orden En medio De un caos Quiero oído aquí No cualquiera Tiene la capacidad De producir Orden Donde hay un caos Aleluya Porque hay varios Aspectos Que debemos Entender A la hora De la que hablamos De orden Para ver Orden Tiene que haber Un plan Antes de establecer El orden El orden No se establece De manera Accidental De lucha Dígale hermano Que está a tu lado Esto no es por accidente Esto es por propósito Lo que acontece es Que muchas veces Nuestra mente Finita No entiende Los propósitos Y los planes De Dios Porque Dios Dejó Que hubiera caos Nada pasa Sin que lo permita Dios dejó Que hubiera caos Para luego El arreglar Lo que me está diciendo El apóstol Pablo Y quiero ir aquí Es que Dios Permitió El caos De su vida Para traer Orden Para traer Orden En medio De su desorden Pero Pablo Pero Pablo mismo Dijo Que él fue Escogido En Cristo Desde antes De la fundación Del mundo No, no, no Por lo tanto Nada que pasó En la vida Del apóstol Que sucedió Por accidente Todo estaba Planificado Dios Sabía De donde Lo iba a sacar A él Y a que Lo iba a poner Oh, Jesús Eso es para los que creen Que yo llegué a la iglesia Yo me convertí Yo estoy aquí Pues necesito decirte Que eso no es tan sencillo Tú fuiste marcado En la eternidad Para hoy Maní Samacaya Que fue lo primero Que Dios trajo A la vida Del apóstol Cuando llegó Orden Diga conmigo Orden Porque todo lo que Dios Va a usar Primero lo ordena Alguien tiene que Escucharme esto Dios no usa Nada en desorden Porque lo que está En desorden Él dice No trabajo En el caos Trabajo En el orden Por lo tanto Ordeno Ah Miren Jesus Quiero que alguien Me escuche esto Mucha gente Habla de procesos Y yo podría dar Esta noche 25 mil Definiciones De proceso Pero te voy a dar Una sola En pocas palabras Proceso La forma de Dios De arreglar Los desórdenes No, no, no Alguien tiene que Oírme lo que le estoy Hablando Cuando algo Está en desorden Dios dice Tiene una forma Que no me gusta Por lo tanto Por lo tanto Lo voy a someter Para yo arreglarlo Oído Quiero que alguien Quiero que alguien Me escuche Porque el que Ordena las cosas Es Dios Pero no al orden Pero no al orden Nuestro Al orden De Él Ahora bien Cuando Dios Habla con Adán Y le dice Enseñoreate Ya yo ordené Mantén el orden Dile al hermano Que está a tu lado Mantén el orden Mantén el orden Porque hay gente Que quiere que Dios Lo use Y que Dios Lo bendiga En desorden Aquí hay que Mantener el orden El desorden Tiene que quedarse Atrás Lo que Dios Ordena Que el diablo No lo desordene Aleluya Por lo tanto Pablo dice Habían dos condiciones En mí Que me mantenían En desorden Ignorancia E incredulidad Ignorancia Hay gente Que opera En ignorancia Y hay gente Que no cree En lo que tú tienes Y como no cree En lo que tú tienes Lo critica Como no cree En lo que tú tienes Lo quiere matar Como Pablo No creía En lo que la iglesia Tenía Quería matar A la iglesia Sacó a tu acaya Cuando tú ves Que un hermano Te quiere matar Es porque Está en desorden Por ignorancia E incredulidad Porque cuando hay orden Nadie te quiere matar Lo que te quieren Es restaurar Ayudar Levantar Sostener Porque hay orden Porque hay orden Diga conmigo Orden El reino de Dios Es orden Es orden Ahora El problema es Y quiero que alguien Me escuche Lo que le voy a decir Ahora Que Dios No ordena las cosas Como tú quieres Porque cuando Dios Te da un propósito Él va a ordenar Las cosas Acorde Al propósito No, 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 no Cuando la gente No se quiere dejar Trabajar por el Señor Quiere poner las cosas En orden A mi forma Como yo quiero Samaya Como yo soy Nadie es como tú eres Y nadie fue llamado A poner el orden Que se impuso sobre ti Alguien que me escuche esto Porque cada ser Sobre la tierra Es único E irrepetible Y cada propósito Es uno Ah Entonces Pablo dice Pablo dice Y esto es bien interesante El Señor que me tomó Que me fortaleció ¿Quién te fortaleció? Mírenme Nadie está aquí Porque de su voluntad Nace estar aquí Nadie está de pies Porque le dio la gana De estar de pies El que está de pies Porque Dios tuvo misericordia Y te mantiene Y te mantiene De pies Por lo tanto No te creas más grande Que tu hermano Porque si te meten orgullo Te pueden quitar la cobertura Y no se preocupen Casi ya estoy Acabando Sucunda ya manso Necesito que alguien me escuche esto Cuando Dios Está trabajando En el desorden Que alguien tiene Tu te das cuenta Como la palabra Se va haciendo vida No, no, no No, no Es que tengo que Tengo que decirle algo A alguien aquí Porque aquí es donde Aquí es donde entra El trabajo de la palabra Diga conmigo El trabajo de la palabra El trabajo de la palabra Porque hay cosas Que Dios va a dar Una palabra Pero hay otras Que Dios va a formar Hay cosas Que en medio De tu proceso Dios va a decir Que se hagan Y se hacen Hay momentos Que Dios va a decir Que venga Y viene Pero hay momentos Que el Señor va a decir Tenemos que hacer Tenemos que sentarnos Hay que tomarse tiempo Porque lo mejor Se lo voy a decir Aunque alguien No me entienda Lo mejor No se da Con una palabra Se hace Con una forma No, alguien Tiene que oírme esto Samaya El sello de Dios No se da Con una palabra Se da Con una forma Dios dijo Dios dijo Dios dijo Y al final dijo Hagamos al hombre Vamos a ser muñeco Vamos a darle Foca Amasaya Sacaya manso Y hay entonces Donde la gente Entra en problemas Con Dios Les voy a explicar Por qué Porque mientras Dios está diciendo Sea Y es La gente está contenta Pedí y me dio Me bendijo Estoy ungido Tengo el fuego Tengo el fuego Tengo el fuego No hay cosa Que yo le pida A Dios Que Dios No me late Y eso como que Yes Pero hay un momento Donde Dios dice Espérate Ahora tú me vas a pedir Y yo no te voy a dar Te voy a formar No sé si alguien Entendió esto Pero ahí es como Cuando tú comienzas a ver Que lo de Dios Está tomando tiempo En ser manifestado Porque no Esto es tan Esto es tan hermoso Y me gusta tanto Que cuando yo veo Alguien que me dice No sé Pero tengo tiempo En un proceso En los otros Yo salí rápido Ah porque en los otros Con una palabra Tú salías Pero en este Tú solo sales Si eres Formado Hasta que no se forme Cristo en ti No sale No, 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 no Samacaya Shacoatua Hay cosas Hay cosas Que te van a llegar rápido Pero hay otras Que te van a decir Estoy con dolores de parto Hasta que Cristo Se ha formado en nosotros Ah Ahí tendrás que durar Los nueve meses Ahí tendrás que pujar Ahí tendrás que parir Ahí tendrás que ver El resultado De las lágrimas Del trabajo Del problema Eso es para la gente Que cree Que un ministerio Se hace de la noche A la mañana Te van a formar Pastor Pastor que ya yo Tengo una palabra Ok pero te formaron Pero que ya me dijeron Y me profetizaron Pero te forman Hagamos Ahora vamos a trabajar Dile a alguien Puede ser que estén Trabajando contigo Ahora saben Que es lo bueno De que Dios Esté trabajando Con nosotros Que sentimos La mano de Dios Y que te dice No por aquí Ven por acá Aquí no Sal de allí Con este no Con aquella sí Porque Hay gente Que no cree esto Pero cuando Dios Te está formando Vas a perder amigos Pierdes relaciones Shamaia Hay gente Que te va a mirar Raro Y ahora que tú Te crees Ni yo mismo sé Porque solamente sé Que soy un proceso De Dios Que soy alguien Que Dios Se está formando Que soy alguien Con el que Dios Se está trabajando Toda Todavía No soy un producto Terminado Pastor Que es lo que usted Me está diciendo Le voy a enseñar Lo que es Un producto No terminado En ministerio Vive pecando Vive pecando A nadie obedece A nadie se somete Es un cacón No tiene autoridad Shamaia Se cree que todo Lo sabe Se cree No Estoy hablando Un proceso Terminado Anda en integridad Shamaia Porque sabes Porque sabes El tiempo Que pasó Para Dios Formar en ti Lo que formó Esa es la La diferencia Típica Entre uno y otro Ahora bien Nuestra desesperación Nuestra desesperación Porque hay un momento Donde la gente Se desespera Y cuando la gente Se desespera Quiere que Dios Concluya Y quiero que Y quiero que Alguien me escuche A esto Cuando tú Te desespera Tu proceso Porque tu desesperación Daño algo Del trabajo Que ya el alfarero Había comenzado No, no, no Alguien tiene que Escucharme lo que Le estoy diciendo Porque aquí Hay una situación Y es que Dios No trabaja Con calburo Dios Dios No trabaja Con gente Que cogen atajos Ahora ¿Qué yo veo En mi ciudad? Mírenme algo Que les voy a decir Al igual que Muchos de los hombres A mujeres de Dios Que están aquí Caminamos este país De extremo A extremo Casi todas las semanas En algún punto De la República Dominicana Está uno Muchas veces En el más recóndito En el campo Donde nadie va Y por ahí Está metido uno Llevando el mensaje Cuando tú le dices A la gente En otras ciudades Yo vengo De San Pedro Ellos te mencionan A ti Cinco Seis Siete predicadores Que ya pasaron Por ahí Son de la ciudad No Samacaya Necesito que alguien Me escuche esto Con mucha atención Hay pastores Que me han preguntado A mí ¿Cómo es que en San Pedro Hay tantos predicadores? Quiero que alguien Me escuche esto Somos la provincia De este país Que más gloria Aporta A nivel de hombres Y mujeres De Dios Que llevan la palabra Son de la palabra Y le damos gloria A Dios Por eso Pero yo quiero Que alguien Me entienda esto Yo le digo A muchos pastores A veces Cuando me lo preguntan Le digo mire solamente hay que mirar la trayectoria De muchos de esos hombres Muchos de esos hombres no tenían nada Muchas de esas mujeres eran pobrecitas Le creyeron a Dios Pasaron las mil y una oscuras Muchos dormían y vivían entre monte Y en los barrios más recónditos En los barrios más recónditos De la ciudad Tú te encuentras con alguien que porta gloria Alguien que me escuche en esto En la esquina más profunda No, 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 no Sacuatuabasaya Porque ninguno de nosotros Viene de cuna de oro Ninguno de nosotros Viene de lugares prendorosos No, venimos del desierto Con olor a camello Pero lleno de gloria Sacuatuabasaya Sacuatuatuabasaya Mírenme Dile al hermano que está a tu lado No mires el glamour de un ministerio Mira lo que pasó atrás Sacuatuas Y estoy sintiendo a Dios aquí No, lleva soconda Y avanza ya No lo mire ahora Mira todas las veces que no comía Y se iba a la campaña Con el estómago pegado en la espalda Alguien que me escuche lo que le estoy hablando Samagua Cuántos hombres, cuántas mujeres Le dio mareo en los púlpitos Por la anemia que portaba No, alguien que me oiga lo que le estoy hablando Y ustedes ni cuenta se dieron ¿Cuántos? Pero sabes que te estaban formando Y hay muchos que miran hacia adelante Y ven a los que viajan Y dicen Gloria a Dios Míralo allá atrás donde yo lo vi hace unos años atrás No, no, alguien tiene que escucharme lo que le estoy hablando Hay muchos que están aquí que dicen Wow, espérate Déjame explicarte algo Hay muchos de ustedes No, no Quiero oído Yo vine detrás de una generación Y ya mi generación Que está transitando Ya yo voy para 40 años ahorita Ya mi generación Alguien mira ¿Cómo va a ser con 40? Cuando yo veo el muchachito con 17 Con 18 Con 19 22 años 21 años Menor que Menor que yo Portando Gloria Alguien que me escuche lo que estoy hablando Yo lo que estoy mirando es la generación Que viene No, 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 no Esa generación que viene como un relevo Amasallante Lleno de gloria Lleno de presencia Esta Entonces que Que pasa Quiero oído aquí Si porque esto hay que entenderlo señores En 10 años Podré yo continuar con el ajetreo que llevo No En 10 años Podré yo predicar 12, 13, 20 Un fin de semana Claro que no Ahora lo hago Y termino bien En 10 años No Pero habrá una generación atrás Y quiero que alguien me escuche esto Quiero oído aquí Te están minimizando ahora Te están diciendo que no ven nada en ti Que quien tú te crees Que tú no vas a llegar a la esquina Que tú no portas ninguna gloria Que tú eres el más carnal de la iglesia Que tú no sirves para nada Todo eso es la voz del diablo Queriéndote detener Pero aquí hay alguien que dice Yo sé quién soy Sé cuál es mi identidad en Cristo Yo no soy eso Vivir está siendo ordenada Trabajada Formada Entonces que Dios está haciendo Miren algo Y ya voy a concluir Estoy concluyendo hace media hora Pero con esto sí concluyo Samakaya mazo Volviendo a lo original Si Dios pone un líder Que él ordena Para establecer orden Entonces tú tienes que poner orden En el lugar donde estás Amén 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 Oídos por favor Cuando Dios te llama Y te pone como líder Porque Dios pone un líder Para gerenciar Amén Amén Y en este asunto ¿Qué es lo que vamos a gerenciar? Reino Amén Y este reino Está en guerra Amén Contra un diablo Que está desorganizando La sociedad Que está corrompiendo La gente Por eso es que Aunque te metan preso Homosexualismo pecado Aunque te metan preso Nunca dejen de predicar Aquello Para lo cual Dios Porque a ese que Dios llama Entonces le dice Comienza A trabajarme Con el orden Quítame al diablo Del lugar donde estás Y ponme en mi reino Y ponme en mi reino Alguien que me escuche Lo que le estoy hablando Pastor En mi familia Hay brujería Por eso tú eres líder Tienes que comenzar Tienes que comenzar a decirle A Maitre Silí A Santa Malta A Candelo A Belié Fuera de mi casa Estoy aquí para poner El orden de Dios Alguien tiene que escucharme Lo que le estoy diciendo Ya casi estoy cerrando Pero necesito que alguien Me escuche esto Pastor Que en mi barrio Hay mucha delincuencia Te llamó Dios Para agarrar al narcotraficante Más grande del barrio Y decirle Llegó el orden Tienes que someternos Tienes que someterte Al orden de Dios Alguien tiene que escucharme No, no, no Samaya Aleluya Sacuatuas Si Quiero Y termino Orden Te voy a decir algo Y lo que te voy a decir No se lo voy a decir No se lo voy a decir A todo el mundo Porque no todo el mundo Me lo va a entender Primero Se lo voy a decir a tres Porque solo tres van a entender Lo que yo le voy a decir Cuando Jesús Decidió ir a Gadara Es porque había un problema Muy fuerte No, 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 no Los demonios de Gadara Eran frescos No, hay gente que tiene que entender Lo que le estoy hablando Quisieron tumbarle la barca a Cristo En el No, alguien tiene que oírme Lo que le estoy hablando Samaya Sacuatuas Y Cristo dijo En mi ministerio No puedo ser retado Por eso cuando Cristo se tiró Ellos vinieron donde Cristo Ha venido para atormentarnos En tanto tiempo Vine enseñarle ¿Quién manda aquí? Vine enseñar Hay gente que se le activa El espíritu de guerra Hay gente que se le activa La uncia Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Samaya Pero ¿Cómo te vas a meter conmigo? Dile al compañero que está Que está a tu lado Que el diablo no se meta conmigo Que el diablo no se meta conmigo Porque yo no acepto desafíos Samaya Si me desafías Tenemos problemas Si me desafías No vamos a la guerra Si me desafías Si me desafías Amas Samaya No te acepto Ni Chalta Oiganme La naturaleza En rebelión contra Cristo Tuvo que reprender ¿Qué es lo que se reprende? Dice la Biblia Y se levantó Y reprendió La tempe ¿Cómo se reprende? ¿Cómo se reprende? Se le dice Ey amigo mío Detente ¿Qué le pasa a ustedes? Aquí estoy El gran yo soy Separa Y prepárate El diablo Prepárate Diablo Porque voy de camino Pa' la gadara Ni en el mal Ni en tierra Ni en el aire Tiene más poder Que la iglesia Hay gente aquí Que saca la espada Hay gente aquí Que dice Llegó mi tiempo Es mi temporada Yo voy a pelear Yo voy a pelear Yo voy a pelear Yo voy a pelear Estoy armado Estoy armado Yo voy a pelear Hay gente que se reactiva La unción En esta hora Hay gente que sale De este congreso Diferente No volverás a ser el mismo Tú eres marcado Por Dios Para ven Para vencer Otra cosa Otra cosa Al que se libera De demonio No lo saques Del lugar Donde estuvo Porque al que Dios Libera Tiene autoridad Sobre lo que Él El gadareno Le dijo Me voy contigo No te vayas Quédate aquí Y dile a la gente Que cosa tan grande A ellos Jehová Que Dios me sacó de la pandilla Y ahora cuando yo veo Un pandillero Quiero hasta 25 kilómetros De él Yo vuelvo Vengan acá Tengo mi Biblia Y tengo la unción Fui libre De lo que a ustedes Lo han Tengo auto No, no, no No Lee De rasgo Para poner orden Siempre Antes del orden Hubo un desorden Y después del orden Dios pone un señor Para que mantenga el orden Después del orden Dios pone un líder Para que mantenga el orden Levanta su mano al cielo Y demos gracia Padre gracias 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 Porque sé que en esta noche Con alguien has hablado Sé que alguien Administrado Tú estás poniendo orden Muchas gracias Espíritu Santo En el nombre glorioso De Jesús Amén 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 Amén